Yo traigo un fin muy sabroso y lo canto para ti Vacílalo con mi banda y verás que bueno es Yo quiero que tú me sigas hasta que no salga el sol Que yo seguiré cantando esta nueva inspiración Baila con ella hasta que amanezca Vete al rincón, pero vacila con ella Baila con ella hasta que amanezca Vete al rincón, pero vacila con ella La gente dice que esto se acabó, ya que hay que darme un poco aguantó pa' gozar Vete al rincón, pero vacila con ella Hay víctima y no hay caramón, óyeme a mí que estoy inspirado en la vida Vete al rincón, pero vacila con ella Cate vele vele, catate vele vele, que yo te traigo mi guaguanto pa' gozar Vete al rincón, pero vacila con ella Que no, 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 no me digan nada Que lo que quiero es salsa pagosa en el rincón En el rincón, pero vacila con ella 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 Que no, 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 no me digan nada Que lo que quiero es salsa pagosa en el rincón En el rincón, pero vacila con ella En el rincón, pero vacila con ella